Bueno, vamos a hacer el unboxing de este router, que es un TP-Link TL-WR1043ND ¿Vale? Aquí tenéis el router y vamos a empezar a ver lo que tiene Abrimos Y aquí tenemos el router Ok, vamos a sacarlo Y tiene no una, ni dos, sino tres antenas Las instrucciones, que ahora las vamos a ver Un CD de instalación Instrucciones ¿Vale? Entonces Lo primero que vamos a hacer es No le vamos a quitar el plástico, que está del instituto Pero sí le vamos a poner las antenitas ¿Vale? Siempre más antenas Mejor No hace falta que explique cómo se ponen las antenas Si hace falta Vamos, regulero Aquí tenemos Las tres antenicas Una, dos y tres Parte de delante Pues fijaros que tiene un montón Pero un montonazo De De señales ¿Vale? Vamos a empezar por la primera De encendido De funcionamiento Wifi activa Este no sé lo que ahora Lo miraremos Cuatro puertos que tiene Los tiene aquí Si está enlazado Luego Otro aquí Que son dos flechitas Que ahora veremos lo que es Y otro más Vamos a mirar la parte de atrás Vamos a mirar la parte de atrás ¿Vale? Tiene un botón aquí Que pone Wireless on off Es decir, si queremos activar o desactivar wireless O queremos usarlo como un router estático Sin wireless ¿Vale? Sin wifi Cuatro puertos Ethernet ¿Vale? Luego este puerto que pone Internet Que es donde se enchufa La entrada de Internet Luego tiene el botón de encendido apagado El enchufe Y Un botón de WPS reset Que es como el otro que usamos ¿Vale? Si lo damos pulsado A CWPS Para darnos una contraseña Para meternos Si lo damos pulsado Oso segundos Ponía más de 8 Se reinicia Y luego tiene Un USB ¿Vale? El USB Se puede enchufar algo aquí Una unidad externa Y accede al disco duro S externo Que enchufemos ahí Desde aquí ¿Ok? Bueno Pues Si le damos un poquito de vidilla Vamos a mirar las instrucciones Porque lo que no he visto yo Es el enchufe Muy mal Pues si no te enchufas ¿Qué hacemos con él? Bueno Enchufaremos otro Y ya está Vamos a mirar las instrucciones Lo que he explicado ya Poco más Los cables que tiene Los enchufe que tiene Una instalación rápida ¿Vale? Dice que podemos hacer Varias cosas Podemos hacer Compartir Almacenamiento local Lo que os he dicho En el USB Se puede conectar Un disco duro Podéis conectar La impresora Conectándola ahí Podemos conectar Un Un almacén de películas Por ejemplo Y vía Asesor remoto Por servidor FTP Son cosas nuevas Que vamos a aprender A aprender Todo lo que hicimos Con el otro Que a la configuración Será similar Y además Compartir cosas Por FTP Etcétera ¿Ok? El resto Es similar Al router Que hemos visto Ya antes Aquí vemos Las conexiones Podemos insufarle Un ordenador Yo hice un disco duro Pero vamos Se puede insufar Un ordenador Para acceder A él Etcétera ¿Vale? A la pared Para tener internet O al router ¿Ok? Pues ya está Con esto Ya hemos hecho La apertura Le hemos hecho Un vistazo En los próximos capítulos Iremos viendo Cómo configurarlo Y sobre todo Lo nuevo Cómo hace De un ordenador Desde él ¿Ok?